Muy buenas a todos, soy Alvea, aquí os traigo una nueva noticia. Bien, pues, un, bueno, un rumor, ¿no? Es decir, porque si esto fuera un rumor, es decir, se hubiera comentado, pero es que ha salido en una revista de aquí de España, una revista de videojuegos, en el cual, que no sé si yo creo que, a ver, pueden haber cometido un gazapo o no, es decir, pero si la ha publicado una revista prestigiosa como Scooby Consolas, yo creo que tendrá algo de veracidad, es decir, mucha gente dice, no, es que seguramente es un fail, no creo, es decir, porque si no, no se hubiera publicado y si se hubiera publicado, pues, se van a perjudicar ellos mismos, ya que me quiero referir, es decir, es que en la revista, en un apartado de la página, en un recuadro chiquitito, han dicho que una sorpresa del E3 del 2017, que ha sido el Pokémon Solo y Pokémon Ultra Luna, pero siguen diciendo que Pokémon Ultra Solo y Pokémon Luna, es decir, tendrá la región de Sino incluida dentro del juego, es decir, que sería, pues, el, como Pokémon Sol y Pokémon Nol y Pokémon Plata, que tuvieron dos regiones, Canto y Yoto, es decir, y aquí tendríamos a Lola y Sino, es decir, pero, claro diréis, pero si esta es la primera vez que se confirma esto, pues, no, porque, digamos, ya se venía rumoreando, es decir, que podrían haber sacado un remake de Pokémon Platino, es decir, de Pokémon Diamante, es decir, para Nintendo 3DS, ya que Pokémon Diamante hace 10 años que se lanzó y demás cosas, pero, claro, con esto puede veracidad más la información, y es más, el último trailer de 1 minuto y 15 segundos se muestra un portal morado, negro, que se da a entender que es el portal de los ultraentes, pero si nos fijamos bien y cogemos el mapa del Pokémon Platino de Sino, aparece el mismo portal, es decir, que quiere decir con esto, que puede ser que nos estén comentando con ese portal que si no puede estar confirmada, bueno, es decir, hay que ir con pasos pequeñitos, es decir, me lo ha dicho la revista, pero, bueno, ¿por qué lo digo? porque cuando salió Pokémon Sol y Pokémon Luna, todos nos solucionamos diciendo ah, va a haber una segunda región, yo mismo dije, es un juego muy pequeño, es decir, es una isla muy pequeña, si no va a haber líder de gimnasio y va a... no va a tener sustancia, es decir, de ello, es decir, luego cuando salió Pokémon Sol se dijo, no va a haber región, vale, pero con esta región yo creo que hay que tener cuidado, pero puede ser que sea verdad, es decir, porque... ¿en qué sentido? En el sentido de que ese portal que aparece en una isla puede conectar a Lola con Sino, es decir, y pueden estar conectados los dos mundos, en el sentido de que Sol Galeo y Luna Ala y Necrozman, es decir, vivan o vivan en el mundo de los ultraentes y ahora Giratina, su forma original, sea un ultraente, es decir, o vayan a otro mundo diferente, de los ultraentes, porque los ultraentes es un tema que todavía no nos han explicado bien, es decir, puede ser que haya muchísimos mundos más como el mundo de los ultraentes y el que nos han revelado en Pokémon Sol y Pokémon Luna sea un mundo y el que nos... en el que vimos en Pokémon Platino sea otro diferente a raíz, todo es como el mundo Digimon, es decir, lo mismo un mundo que otro, es decir, pero claro, aquí hay que ir con cuidado, pero en definitiva, si se confirma, sería una muy buena opción, es decir, le daría muchísima vida a Pokémon Ultra Sol y aparentemente sería, pues, no un éxito, sino que le daría muchísima, es decir, y cosecharía muy buenas ventas, es decir, ¿por qué? Pues porque aunque tú en Pokémon Sol y Pokémon Ultra Luna me pongas pruebas de líderes, luego ya tienes en Sino recorrerla entera, es decir, con el... y poder luchar con los líderes del gimnasio, es decir, de allí de Sino y ya ahí huida con la pelea final, es decir, o ir allí, pues, a solucionar el problema que ha provocado a Lola y poder solucionar el problema en Sino, es decir, pero le daría muchísima vida, es decir, ya que repetí la misma fórmula de Pokémon Sol y Pokémon Ultra Luna, de Pokémon Sol y Pokémon Luna en Ultra Sol y Ultra Luna, bueno, aunque si mejoran la historia, bueno, pero, digamos, ahí digo yo lo mismo, así que esto es como un rumor, no me voy a desmerar mucho, ni a dilatar mucho, pero bueno, ahí queda las cosas, un saludo y hasta luego.